Primero, elige a la víctima, siempre lo cuento que yo sé que primero me estudió y después se acercó a mí. Pero más allá de eso, siempre este tipo de personas se acercan a una cuando está en un momento de mucha vulnerabilidad. Yo estaba sola, mis padres estaban viviendo en otro lugar, mi hermana vive en Chile hace muchos años, acababa de perder mi abuela, me acababa de separar de mi antigua relación, no estaba en un buen momento. Y al principio no es que yo me sentía atraída físicamente o por su intelecto, que bastante bajo es, por cierto. Me ocupaba un lugar como paternal, tiene 13 años más que yo, como un amigo que me empezó a acompañar, que empezó a escucharme. Y ese espacio que llenó fue el que logró en ese momento que yo con la guardia baja dije, bueno, esto puede llegar a funcionar, ahí quedó embarazada de Mateo. Pero después de ser madre, yo empiezo a enterarme muchísimas cosas más que tienen que ver ya con lo que él practica, que es la religión umbanda. Y ya con el miedo, ¿no? Porque yo vivía amenazada. Ya después empezó a controlarme, manejarme, manejaba mis tiempos, mis espacios, con quién me reunía, con quién me dejaba reunir, qué trabajo se elegía, a dónde iba, no me dejaba manejar. De pronto perdí completamente contacto con mi familia, con mis padres, estuve casi cuatro años sin hablar con mis papás. Y vivía bajo amenaza. O sea, cuando yo te digo que me fui amenazada de muerte, no es una metáfora. ¿Y cómo eran? ¿Qué te decía? Es una realidad que me fui de esa manera. O sea, para contarlo, ¿qué te decía que te daba tanto miedo que no podías accionar? No te podés mover. ¿Qué me decía? Tengo miles. Si fueses un hombre no te dejaría un solo hueso sano. Ay, por favor. Con cualquier cosa, en una discusión. Una amenaza que hizo delante de uno de mis hijos fue una de las últimas, que yo no iba a cumplir más años que iba a recibir una corona, eso está en la causa. Pero más allá de eso, me trataba de, me denigraba, me insultaba, me rebajaba, nada.